Denys Vilcatoma Fernández de 30 años fue detenido por los efectivos de la comisaría de El Tambo luego que fuese denunciado por los vecinos de hacer caminar desnuda y además de haber rapado el cabello a su pareja Lucero Gavino de 21 años de edad. Ocurrió en el asentamiento humano Justicia, Paz y Vida en el distrito de El Tambo al promediar las 8 de la noche de este lunes. La policía llegó al lugar y detuvo al sujeto que acusaba de infidelidad a su pareja quien obvió poner la denuncia. ¡Suscríbete al canal!